... Otros países puedan apoyar cocorilos cubanos a Cuba Es que puedan fomentar la población ya autóctona que existe aquí Y aumentar la población que ya está restringida O sea, está disminuida en Cuba Creo que puede favorecer la reproducción y el fomento de la especie El crecimiento de la especie Primero es asombrarse De que algo que él regaló Que él donó Que él le mostró a un amigo Su resultado Yo pienso que debe sentirse feliz ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!